El Tribunal Electoral de Quintana Roo aprobó en sesión la separación del partido Encuentro Social de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada junto con Morena y el Partido del Trabajo, por lo que el PES tendrá sus propios candidatos para todos los municipios del Estado. En su oportunidad, este partido solicitó el registro de candidatos de forma individual para Otompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Con esta determinación de los magistrados del Pleno, el PES tendrá la oportunidad de que sus candidatos y candidatas registrados a cautela sean admitidos y puedan competir en el proceso electoral siempre y cuando cumplan los términos legales. Así que por lo pronto, Niurka Sáliva sí aparecerá en la boleta como candidata del PES a la presidencia de Benito Juárez.